Se van a San Francisco porque han ganado a nivel europeo Tecnovation Challenge, un concurso lanzado por la organización sin ánimo de lucro norteamericana Iridescent, que fomenta el empoderamiento de las niñas a través de la tecnología y la ingeniería. Valencia es la primera vez que participa en este certamen y ha dado la sorpresa. El reto es diseñar una aplicación móvil para resolver un problema social y desarrollar además el plan de negocio. Stop It y Join Us son las aplicaciones que han ganado la final europea. El rector de la UPV ha querido recibir a las finalistas. Stop It competirá en la categoría junior, formada por niñas de 10 a 14 años. El equipo BT Valencia, compuesto por cinco niñas, ha desarrollado esta aplicación que establece un mecanismo de defensa ante la violencia de género. Nuestra aplicación es una aplicación que ayuda a las personas que sufren violencia de género. Y tiene diferentes botones. Está el de Help, que llama al 016, Friends and Family, que llama a los contactos que tú has puesto en la app. También está Alerte SMS, que envía un SMS a los contactos que tú también has puesto. También está Screening, que geolocaliza al agresor mediante Twitter. Y por último, hemos creado un prototipo de sensor que, depende de la presión que tú le ejerzas, llama al 016 y envía un SMS. Las ganadoras europeas de la categoría senior, de 15 a 17 años, han desarrollado una aplicación que pone en contacto a turistas jóvenes con personas mayores que viven solas en Xavia. El equipo está formado por tres alumnas del Colegio María Inmaculada de Xavia. Nuestro proyecto consiste en juntar a jóvenes y gente mayor para que los jóvenes puedan vivir experiencias a bajo coste y los ancianos no estén solos y poder combatir la soledad. La ONG Power to Code ha traído esta iniciativa a Valencia, apoyada por la Universitat Politècnica de València, American Space València y la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Yo creo que el éxito está en nuestras chicas, que aquí en la terreta nos hierve la sangre. Entonces yo creo que son ellas. Es cierto que la implicación de los mentores, de los voluntarios, de los jueces en el evento final, toda la gente que se ha juntado, que se ha encontrado, es gente enamorada, que se ha enamorado del proyecto. Esto debe motivarnos a pensar en más concursos de estas características, porque aprenden disfrutando, haciendo, haciendo. Y bueno, como mentor de uno de los equipos, he podido verlo en el equipo de las cinco niñas que tenía ahí conmigo, que lo que les... como les enganchaba. Todos los equipos han estado tutorizados por personas expertas en ámbitos tecnológicos, algunas de la UPV. La final se celebrará en San Francisco, en Estados Unidos, del 6 al 10 de agosto, donde competirán 12 finalistas, 6 en cada categoría. Pueden ganar entre 5.000 y 15.000 dólares en becas de estudio. Estamos muy ilusionadas porque... ¡guau! A mí no me lo creo, la verdad. Ir a San Francisco es muy emocionante. En Tecnovation Challenge han participado un total de 15.000 niñas de 110 países. Es una iniciativa que apoyan las Naciones Unidas y empresas como Google y Oracle.